Bueno, chicos, sí, aquí ando ya renderizando un video muy chulo, yo voy al 21%, me falta mucho, pero no sé, que les vaya a gustar, es mi primer video tutorial con mi voz, bueno, además de eso es que es un video con mi voz, uno de los primeros que he hecho, pero espero que se haga todo bien, me faltan 42 minutos para que se acabe. Chale, pero bueno, estoy probando la cámara, sí, me voy a ver que sale del video y cuando termine lo subo, y si no hay alguien sabe de cómo, algún programa para editar en Android, o grabar en Android, dígamelo, que no sea el Movistar, que ya no me funciona, por favor, que sea otro. Chale, pero tengan en cuenta de que ese es uno de los videos de los que voy a hacer, en lo que estoy preparando los videos de Kendo, no, no lo tengo ahorita preparando, estaba con el Kendo editando, pero mejor, mejor empecé a hacer el video tutorial de Pinterest ahí. Chale, que es muy raro, pero aquí es un pequeño vlog, solo para anunciar de que estoy haciendo esto, y que como en 3 horas lo voy a subir, 3, 4 horas o mañana, si es que no puedo terminar lo de renderizar hoy. Chale, llevo mucho, no manches. Ay, le faltan 40 minutos, ah, bueno, esperaron unos 40 minutos. Bueno, esperemos que salga todo bien el video, si no, ya tendrán otro video informativo. Suscríbanse, denle like, y que los dioses de relleno los acompañen. Chau.